Hacemos los títulos del Diario Norte de esta provincia de Chaco y después te quiero mostrar cómo está Villa Ángela. Nos envían algunas fotos que son realmente impresionantes. Dale, poneme allí ahora los títulos del Diario Norte de la provincia de Chaco. Dale, mostrame. Atención porque es muy complicada la situación, sobre todo para hoy, en resistencia. Resistencia, pronóstico de lluvias y tormentas para todo el día. Desde anoche volvieron las precipitaciones. Se espera que no malogren la lenta recuperación que durante el fin de semana tuvieron las zonas más perjudicadas. Ya se entregaron 30.000 módulos alimentarios y se asiste a 1.504 evacuados. El interior también acusa un fuerte impacto. Esto realmente preocupa y mucho. A la provincia de Chaco. Mirá la foto lo que es. Impresionante. Es una postal dramática del barrio La Toma, en Barranqueras. Durante el fin de semana las perspectivas meteorológicas fueron beneficiosas. Hoy son adversas. Domingo Pepo asiste con 40 millones de pesos a los municipios afectados. Hoy se reúne con Patricia Bullrich, mañana con Marcos Peña, que vuelven de vacaciones. Los integrantes del gobierno nacional. Bullrich no se tomó vacaciones, nos hemos dado cuenta. Bueno, está sobrevolando allí el gobernador las zonas afectadas. También firmó una asistencia económica para 34 municipios. Saquearon una camioneta con ayuda en el barrio Emerenciano. Es otro de los títulos del diario Norte de Chaco. El crimen del barrio Alverde y no logran ahundar con el asesino de Arón Merino. El último título tiene que ver con el deporte. El Dakar, Bersa, está décimo. El Pato subió al puesto 22. La verdad es que ha perdido enorme interés el Dakar, que hasta el año pasado se jugaba en la República Argentina. Títulos del diario Norte de la provincia de Chaco.